¡Cállate! ¡Chamacos! Hoy, en el Mañanero, Henry Monster Peña Nieto presentó ayer su estrategia anticrimen en Aguascalientes. Va por 251 municipios y delegaciones para emprender un programa de prevención para ganarle espacios al crimen organizado. Son nueve en la secretaría las que con tareas específicas organizarán a la sociedad, principalmente a los jóvenes, para evitar que caigan en manos de las mafias. Con este programa, en el que no hay armas, soldados o policías, el gobierno de Henry Monster pone distancia a la estrategia del sexenio anterior, en donde los tiros y la metralla fueron el principal instrumento del gobierno para ir por los malosos. A ver, ¿hasta dónde llega el gobierno priista, que ya no ve el combate al crimen organizado como guerra? ¡Órale! Yo no voy a la guerra, y cobarde no piensen que soy, mi cuartel es la tierra, el fusil del arado es mejor, el morir no me aterra, hasta el fin lucharé bajo el sol. Mi sudor, por los campos y sierras, regará las semillas de amor. Con la mayoría de los diputados del PRI, del Verde y Nueva Alianza, la Cámara Baja aprobó la nueva ley de amparo y la mandó al Senado para su ratificación. El artículo 129 de esta ley impide a los concesionarios de los sectores telecomunicaciones, minero y transportista, protegerse de acciones del gobierno cuando éste crea que al Estado se le impide u obstaculiza utilizar, aprovechar o explotar los bienes del dominio público. ¿Cómo estarán las cosas? ¿Qué parte de la izquierda ve esta ley como chavista? El PAN, por sus partes, dice que detrás de esta ley está el afán del gobierno de amenazar a la libre empresa y la ley del garrote. Agarren la onda, chamacos. La ley de amparo ya está en manos de los senadores. A ver si ahí la IP y la oposición logran revertir lo hecho por la bancada de Henry Monster. ¡Órale! ¡Está en manos de los senadores! A ver si ahí la oposición ¡Va a los senadores! ¡Va a los senadores! Y cuando todo el mundo lo daba por muerto, Fernando Aboitis regresa con todo a la administración pública como City Manager. El ex panista y ex delegado Miguel Hidalgo se encargará, entre otras cosas, de coordinar y operar los servicios que ofrece el gobierno, supervisar cómo se gasta el presupuesto. Lo que no podrá hacer, por ejemplo, es despedir personal. El ex secretario de obras tendrá la obligación de atender las demandas de la población en materia de bacheo, alumbrado público, fugas de agua, entre otros temas. Al superfuncionario del gobierno del Distrito Federal, Aboitis, el City Manager, what the fuck dirá usted, lo podrá encontrar en el 072. ¡Una vez! Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es enzontle que busca en dónde hacer mirido Regilete que engaña la vista al girar Baila el son Baila el son De tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color ¡Horale! ¡Horale! El Mañanero ¡Gracias!